Como todas las mañanas, antes de las 9, don Adriano estaba en el aula, saludando de forma enérgica a sus alumnos, con paso acelerado y ese aspecto de profesor siflado, que era en él tan característico. Camisa abotonada al cuello, con alguna mancha de tinta en su bolsillo, del que asomaba un pañuelo de tela, pantalón a la altura de las pantorrillas y calcetines de colores distintos eran elementos inconfundibles de su indumentaria. Si bien era una persona seada, encontraba dificultades para cambiar los colores de su ropa y para reparar ante algunos desperfectos, más que evidentes. Noé, vano, cuando con motivo de la ceremonia inaugural del curso, pinaba con su rayo al lado, utilizando brillantina, solía decir con sorna, y yo con estos pelos. Como era habitual, don Adriano traía algún instrumento útil o cachivaches que le servía para ilustrar sus lecciones, para explicar los conocimientos a través de sencillos experimentos, para aporiarse en la realidad misma, como a él le gustaba decir. En esta ocasión, en una caja de madera, un zumbido preexistente se escuchaba en el aula. Todos en el aula miraban en todas direcciones, buscando de dónde provenía el zumbido. Los sonidos se amplificaban por encima de los alumnos y éstos giraban de forma repetida por sus cabezas. En ese momento, don Adriano, viendo la agitación de su alumnado, comprendió el problema. No os preocupéis, no os preocupéis, exclamó el maestro. Es una abeja. Hoy os quería hablar de las abejas, y por este motivo he traído una cubina. El mundo de las abejas es apasionante, y de su comportamiento podemos obtener enseñanzas muy interesantes. Para ello, os contaré la historia de Fer, una joven abeja. Todos esperaban atentos las explicaciones de don Adriano, mientras éste extraía de su maleta papeles sueltos que, una vez ordenado, darían lugar a la imagen de Fer. ¿Sería otra ocurrencia divertida de don Adriano o sería fruto de su despiste? Don Adriano explicó que cuando era pequeño, las abejas la terrorizaban. Este miedo posiblemente era consecuencia de la imagen de la vecina de sus abuelos, enfundada en un traje que le recordaba al de los astronautas que llegaron en aquel año por primera vez a Luna, o al que vestían los participantes en el concurso de Escrima de las Olimpias de México. Aquella imagen le llenó a preguntar a su abuelo para qué utilizaba su vecina esta indumentaria. Su abuelo le indicó que su vecina era apicultora, palabra que él siempre confundía con la de agricultora, y necesitaba protegerse de las picaduras con este equipo de protección. Efectivamente, su vecina tenía colmenas en las que las abejas se organizaban para producir miel, pera, jalea real... Por aquellos años, no pudiendo concretar Don Adriano la fecha, sus abuelos le regalaron un libro titulado La aventura de Fer. Este se convertiría con el tiempo el libro de cabecera de Don Adriano. No en vano, desde hace años, lo utiliza en sus clases para aprovechar la historia de la abeja más emprendedora, entre todas las abejas del reino animal, Fer. Antes de encontrar la historia, entre todos los alumnos, ayudaron a Don Adriano a organizar los papeles para formar la imagen de Fer. Tras reconstruir la imagen de Fer, Don Adriano nos invitó a leer en clase La aventura de Fer. Esta es la historia, y este, su relato. En una colmena situada a las espaldas de la montaña del Pirineo Catarán, en la comarca Leridana, Noregua, Sergianort, habitaba Fer. Fer es una abeja social melífera, obrera que recorre de forma incesante la colmena y sus aledaños en busca de miembros y de su comunidad. Está preocupada porque apenas una decena de abejas ocupan la vieja colmena de madera. Entre estas abejas vive aún la abeja reina, su abuela Doña Perfe. A esta le pregunta incesantemente el porqué de esta situación, por qué la colmena apenas cuenta con abejas y qué ha sido del resto de las abejas. Doña Perfe le indica que intenta en la actualidad encontrar soluciones y que esta situación afecta a otras colmenas. La abuela explica a su nieta que es necesario buscar información para recuperar la actividad de la colmena, y para ello diseña un plan de cara a las próximas semanas. Querido Fer, parto a la provincia de Córdoba, más concretamente a la ribera del río Guadiato, donde nos reuniremos a abejas reinas de la península para intentar buscar soluciones a este gran problema. ¿Puedo ir contigo? No, pequeña. A esta convención asisten abejas reinas cordobesas, de los pedroches y hasta Guadiato, sevillanas, de la fértil comarca de Gran Vega, las vecinas abejas de la comarca taranconesia, de Alp, Cam, Conca, de Barberá y Ainoja, de la comarca conquense de la Manchuela. A ninguna de ellas le acompañan miembros de su convenio. ¡Por favor, abuela! No, Fer, sería más útil que aprendieras otras experiencias. Para ello, debes acceder al escritorio del hijo de Doña Ape, nuestra apicultora. Sobre él encuentra el libro titulado ¿Qué buena idea? Conocerás que grandes inventos se surgieron por la inquietud de sus inventores o por la búsqueda de soluciones ante necesidades diferentes. Al entrar en la habitación del pequeño, ten cuidado con los agentes tóxicos que expulsa el insectador. Comprendiendo la tarea encomendada, Fer acompañó a la abeja reina Doña Perfe a la salida de la polmera.